Hola amigos, nos encontramos en Cancún y en esta ocasión les vamos a mostrar cómo es el tour de atardecer a Isla Mujeres. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Amigos, pues primero que nada este tour es una muy buena opción para los que quieren hacer alguna actividad después del mediodía. Por ejemplo, las personas que llegan en avión por la mañana y pues más que nada para aprovechar el resto del día. Pues la aventura comienza en la terminal marítima de Punta Sam, en donde vamos a abordar una embarcación para cruzar a la isla. ¡Vénganse! ¡Chequen cuánta tecnología amigos! ¡Eh! ¿Qué tal? La temperatura individual de cada uno. ¡Hola! ¡Chequen amigos! Son las 3.30 de la tarde y estamos aquí en las instalaciones. Ya nos están poniendo las pulseritas. ¿Ya listo bebé? ¡Listísima! Amigos, y en esta ocasión estamos haciendo esta experiencia con Simpostal Tours. Así es amigos, con nuestro nuevo proyecto. ¡Venganse! Sex on the Beach, Capitán América. ¿Eh? ¿Qué tal? Oigan, pues nos está gustando bastante el barquito porque como pueden ver son mesas con banquitos y siempre, siempre hay música en vivo. ¡Chequense este saxofón! Pues ahora sí, ¡vámonos amigos! ¡Vámonos! Y pues ya desde que abordamos nos recibieron con bebidas y una botanita. ¿Eh? ¿Qué tal? Y es que hay barra libre amigos de diferentes tipos de bebidas. ¡Vámonos! ¡Saludcita bebé! ¡Saludcita! ¡Vámonos! ¡Chéquense nada más esto amigos! ¡Qué colores! ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no? Ya saben que para esta parte de Isla Mujeres está increíble las tonalidades. Miren, por acá está nuestro Capi. ¿Cómo vamos Capi? Hola, ¿todo bien? ¡Ahí vamos! ¡Excelente! ¿Sí llegamos a salvo? ¡Claro que sí! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Ahí viene el atardecer! ¡Ahí viene el atardecer! Chequen esto amigos, la embarcación es de dos pisos y pues prácticamente el que quiera venirse acá arriba, pues se puede venir, pero pues abajo está todo el cotorreo. Entonces, ¡vámonos para abajo! Chequen, ya llegamos a la isla. Y otra cosa súper padre es que estas mesitas tienen huequitos para las bebidas, súper práctico. De nada más, ¿cuántas lleva Rubí? ¡Ay Rubí! Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Amigos, pues ya estamos aquí en la isla y aquí hay de dos sopas. Nos van a dar tiempo libre y podemos aprovechar pues para explorar la zona por nuestra cuenta o hay un recorrido de 30 minutos por parte de un guía local. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Vamos con el guía local! Chequen amigos, este es el palacio municipal. Está padre, ¿no? Nunca había visto uno como estos. Uno así como lleno de murales, todo pintado lleno de murales. Llegamos al malecón occidental, ¿eh? Caminamos realmente poquito, ¿no? De mar a mar. Realmente no me imaginaba que estuviera tan angostita la isla. Literal, caminamos de orilla a orilla. Fueron como tres minutos, ¿no? Cuatro cuadras. Los mayos tenían deidades para todo. El dios de la lluvia para ellos era considerado el dios Chak. El dios del sol, el dios Akin. Pero una de las deidades más veneradas era la diosa Ixchel. La diosa de la mar. Tígeros, del amor, de la fertilidad. Oigan, la verdad es que está bien interesante el recorrido guiado. Fíjense, nos acabamos de enterar. Antes esta isla se llamaba el Pueblo de Dolores. Y este señor, Francisco Hernández de Córdoba, le puso Isla Mujeres. ¿Por qué, bebé? Porque encontraron varias estatuillas en forma de mujer. Que eran ofrendas hacia la diosa Ixchel. La diosa de la fertilidad. Y otro dato interesante, amigos, es que Isla Mujeres era territorio pirata. Y miren, amigos, Mundaka era uno de los piratas más famosos. ¿Y quién creen que acabó con él? Sí, señores, una mujer. La trigueña no le hizo caso y se dice, se dice que murió de desamor. ¿Qué tal? Qué triste, ¿no? Morirse de desamor. ¿Será que realmente alguien pueda morir de amor? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Yo digo que sí, yo digo que sí. Se deprimen y pues ya valió. Vénganse, vamos a alcanzar al guía que nos quedamos echando cotorreo. Aquí caminando por el malecón llegamos a las famosas y coloridas letras de Isla Mujeres. Y obviamente aquí es obligada la fotito. Estas son las originales, amigos, porque ya hay varias alrededor de la isla. Pero estas son las buenas. Chequen, amigos, llegamos a la media luna. Se ve súper fuerte el oleaje, ¿no? Pero qué bonito, amigos. Qué bonito. Chequen este mural. Está chido, amigos. Por este lado, la diosa Ischel. ¿Cómo sabemos? Por la serpiente que tiene ahí arriba en la cabeza. Y pues esto representa prácticamente la parte de la evangelización, ¿eh? Está padre, ¿no? El muralito. Amigos, pues sí estuvo bueno el recorrido. Duró alrededor de 30 minutos. Gracias, Jesús. Y pues ahorita tenemos chance de ir a comprar algún recorrido. O ir por una nieve. Vamos a ver qué vemos. Vean, aquí otra vez tenemos la representación de la diosa Ischel. En este colorido mural. Y como pueden ver, aquí se muestra cómo antes la principal actividad era la pesca. Y también la exportación de la sal. ¡Órale! Miren, aquí ya se ve la parte más turisticona. Por acá vemos todas las tienditas con los recuerditos. Muy colorida, ¿no? El asunto, amigos. Muy colorida, Rubí. Chequen estos changuitos coloridos. ¿Los venden o qué? Sí. ¿En cuánto? Están a 400 pesitas. ¿Pamexan? A ver, haz que llore, muchacho. ¿Sí llora o no llora? Sí, sí. Haz que chido. Ja, ja, vean nomás, amigos. Pégale tu panza. Aquí colgados del arbolito. ¡Ja, ja, ja! ¡Josu! Es un chango diabólico. Ja, ja, ja. Gracias. Dale, a ver. Vean, aquí ya nos hicieron ojitos unos churritos, amigos. Y, pues, quien no quiera el tour guiado puede aprovechar la hora libre para irse a pasear, caminar por los puestitos de artesanías, de recuerditos, comprarse unos churros, una neve. Ahora sí que son libres de decidir. A ver, a ver. ¿Qué tal el churrito, bebé? Ay, 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 pura gordura. Algún día nos vamos a poner a dieta. Algún día estaremos mamertos, bebé. Mientras tanto. ¡Mmm! ¡Caliente! Amigos, pues, ya es hora de volver a la embarcación. De hecho, ya se empieza a poner la puesta de sol. Y algo muy importante es que hay que estar súper puntuales, ¿eh? Porque si no llegan, los dejan, ¿eh? Nada, bueno, no te dejan, pero 10 minutos que se nos haga tarde y, pues, ya se pierde la experiencia del atardecer, que es realmente a lo que venimos. Así que, vamos a ver. Ya se está poniendo, ya se está poniendo. ¡Vamos, vamos! Vean, amigos, ya hubo refil aquí, unos cuernitos, unos cacahuatitos. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Excelente. Muy bien. ¡Haz estado! ¿Cómo vas, Bena? Todo bien, todo bien. Ahorita ya hace falta unos traguitos, ¿no? Ahorita viene la parte buena el atardecer. Eso. Amigos, y ahorita ya en esta parte la musiquita se viene a la parte de arriba del barquito. Ahorita empieza el cotorreo. Y aquí los hermanitos se están preparando para poner la musiquita y todo el ambiente. Ya nos empezamos a acercar a Playa Norte para contemplar este hermoso atardecer. Chequense nada más, amigos. De hecho, ya nos vamos a cambiar. Acá nos vamos a dar un buen chapuzón y se va a armar la fiesta. Oigan, y por cierto, otra cosa que nos gusta de esta embarcación es que va muy despacio, por lo que uno aquí, la verdad, no se marea. Chequen, amigos, qué transparente se ve, ¿no? ¡Qué bonito! De hecho, esta playa es Playa Norte, amigos. Una de las playas más bonitas de toda la zona. ¿Qué tal, eh? Una vista muy diferente a lo que uno ve, pues, de día. Chequen esto, amigos. El agua está súper a gusto. ¿Qué tal el agua, nena? No, 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 no. ¡Amor! ¡Me voy de mí! ¡Y esta vez para siempre! ¡Qué bonito cantas, de verdad! ¡Papá! 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 Amigos, literalmente aquí nos anocheció, pero lo padre es que nos dejan nadar otro ratito, sigue la música en vivo, nos pusieron luces, la verdad está súper, súper a gusto. Está padre, está padre, amigos. Ese DJ, ese DJ. Ya es como el quinto, amigos, que no los engañe, ya es como el quinto. Es el segundo, es el segundo. Bueno, amigos, y algo que está muy padre es que en esta parte pues está realmente bajito. Uno puede estar caminando como si nada, entonces está muy tranquilo, está a gusto para toda la familia. De hecho, para los niños pues dan jugos, refrescos, entonces pues está muy padre el ambiente, está también muy familiar. Y pues bueno, aquí estuvimos alrededor de una hora, ahora vamos de regreso a la embarcación, pero allá le vamos a seguir, vénganse. ¿Qué qué? Se acabó la fiesta. Ah, no, no, vea, todavía sigue la fiesta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿After en mi barco? ¿Qué te pasa? ¿After en mi barco? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! 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 Oigan, si hay una ocasión especial, pues se celebra. Y si no hay ocasión especial, pues también se celebra. ¡Suscríbete! 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 Amigos pues ahora si Ya estamos de vuelta en Cancún En Punta Sam y la pasamos muy bien En medio día visitamos Isla Mujeres, Playa Norte Tuvimos barra libre Y el ambiente ni se diga Como ven si estaba medio ambientadita carruida Pues bueno amigos Aquí ya nos despedimos En la tercera también estuvo muy 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 padre Nos vemos en el próximo video Adiós Chau